Oye Betty, la verdad que el ambiente en Ecomoda está bien tenso Imagínate Alex, la reunión de la junta directiva ya se acerca Y ya mismo la boda de Armando con Marcela Bueno, mira esto Le dio un cachetadón Beatriz, ¿le pegó a Armando? Mañana mismo renuncio ¿Acabar con el matrimonio? Esta noche a las 8 por Telemundo Yo me voy a quedar aquí, vigilándote Freddy, ¿usted qué hace aquí? No me desconcentren de mis actividades ¿Qué pasó, Betty? Oye, pero Betty está saliendo últimamente aquí ¡Carayos! Está todo el mundo, oíeme Esine, ven acá, ven acá, mi amor Ven acá, ven aquí ¿Tú quieres ser modelo? ¿Sí? Pues mira Cuando pongas la música, tú vas a caminar hasta allá Modela y vuelves hasta acá y después sigues con mamá ¿Qué tú crees? Yo te voy a presentar Con ustedes, señoras y señores, nuestra nueva modelo Esine Ahí está Esine, qué linda ¡Échale! ¡Qué linda! Besito a Esine ahí, besito al público ¡Épá! Ahí está la modelo Muy bien, adiós, mi amor ¡Qué bueno! Óyeme, pero llama ahora mismo 6, 4, 1, 21, 7, 8 Tengo Hasta 400 dólares Pero antes voy a decir quién va para el talent show mañana ¡Ajá! ¡El cabezudo! ¡Eso! ¡Berdi! ¡Au! ¡Y finito! ¡Uy! Eso es mañana Esto va a estar buenísimo Mañana jueves Pero ahora vamos a tirar el canasto Hasta por 400 dólares 6, 4, 1, 21, 7, 8 Buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién me habla? Gladys Gladys Sí Gladys, ¿de qué pueblo? De Tua Baja De Tua Baja Gladys, primero que todo ¿Quién tú quieres que lance la bola? De todos los muchachos Las modelos Está el cabezudo Está Pepe Tatín Stephanie Sudeli La muchacha del pelo negro ¡Sudeli! ¡Ejé! ¡Au! ¡Sudeli! La modelo, la modelo del pelo negro ¡Au! Sudeli De 100 pesos De 200 De 300 De 400 De 300 ¡De 300! ¡Sí! ¡Le tienen fe! ¡Le tienen fe a Sudeli! ¡Claro! ¿Tiene más oportunidad de 100, mi amor? ¿O de 200? No, yo voy a ella ¡300 dólares! ¡Sudeli calienta, calienta Sudeli! ¡Ay, ay, ay! De 300 pesos ¡A la una! ¡A la una! ¡Cuando quieras! ¡A su deli! ¡300 pesos! ¡Oh! ¡No pudo ser! Gracias por haber participado A lo próximo ¡Betty! Y nos vemos mañana ¡Puerto Rico gana por el pueblo! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchos premios!